Hola amigos y bienvenidos una vez más y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Bo Ishiro's Modesty. Y bueno, en las últimas veces habíamos quedado en que avión nos ha resuelto al fin el misterio de Atsuko. La del pego tuve que ser un poco de trampa porque sinceramente no sabía donde demonios ir. Y la de el esqueleto humano de la sala de ciencias, no tengo ni la menor idea como chingados lo que vencer. Nomás estaba apretando huesos a lo estúpido. Así que me faltaban huesos pero casi también. Ay, perdón. Y... Creo que eran todos, resolvimos cuatro misterios. Y luego cuando fuimos a guardar, pues no estaba esta toca ni el senpai que se me olvidaba del hombre. Endo, para que me diga. Y pues unos hombres nos atacaron y despertamos a la enfermería. Una chica nos estaba cuidando y yo siento que esa chica es uno de los siete misterios muertito. Es eso, es mi ángel guardián. Y... pues... Había unas huellas dirigiéndose el casillero del primer piso. Así que voy a ir a checar esas huellas. Y claro, pues cuando encontramos a Endo y a Toca en la biblioteca muy a gusto, pues no siquiera nos volvemos a preguntarles... ¿Qué pedo? ¿Dónde estaban? Entonces, vamos a continuar nuestro hermoso viaje. Todavía no nos podemos enfrentar a la chica del puente. Oh, sí, parece ser que alguien se cayó de aquí, pero no tengo ni idea de quién chingado sea. Entonces, voy a abrir estas... este casillero. Ya sabía, me van a matar. No importa, acabo de iniciar. Es hermoso cuando inicias y te mandan. A lo mejor con la pelota de fútbol pueda encargarme de esta tipa. Puede, no sé. Con tal, acabamos de guardar y... Pues... A lo mejor las huellas vienen de otra casilla. ¿No? Entonces, ¿para qué me decía la nota? Las huellas dirigen a la casilla o algo así. Si no me sirven de nada. Vamos a usar esa... Esa pelota. Tal vez funcione. Venga por las escaleras. Siguieron la pelota de fútbol. Oh, ya, ya puedo tirarla, ya la puedo ir. ¡Empujar! ¡Caída, perra! La chica del puente la fue sellada. Oh, sí. Oh, sí. Sellada. Hola. Ah, Ichiro. Toco. ¿Qué sucede? Rápido, ven a la biblioteca, por favor. ¿Sucedió algo? Hablaremos de la razón más tarde. Por favor, solo ven tan pronto como puedas. Entiendo. Vale, estas son las huellitas de la pipa. Eh, ¿qué es esto? Hay una puerta en un lugar como este. No. Ah, y también sabía eso, después de Chico. ¿Qué? Ichiro. Choco, ¿qué sucede? ¿Pasó algo? Ah, yo... ¿A que tiene ganas de ir al baño? ¿A dónde? ¿Sí? ¡Ven conmigo al baño! ¡Ay, lo sabía! ¿Ah? Ah, sí. Ven conmigo al baño. Caray. No me hagas decirlo tantas veces. ¿Y por qué no se lo pediste a ese senpai? ¿No está al baño inmediatamente justo ahí? Si pudieras pedirle a Endo-senpai por algo así. ¡No! Esa persona solo sigue diciendo cosas raras. Endo-senpai. ¿A Toco? ¿Qué le...? ¿Qué cosa de historia se le cuenta, Toco? Están ahí, esperándome. Así que... Por favor, Ichiro. Ven conmigo. Podrías hacerme... Podrías hacerme encima, por lo tanto. Pues... Si quieres, puedes irte a una esquinita. Con tal hay muchos... Gabinetes de libros tapándote, ¿eh? De acuerdo, iré contigo. Ah, gracias. En esta clase de momentos no hay que hacer... ¿Así? Eh, nomás que apine uno. Voy a... Guardar. Y el Champagne se pregunta, ¿por qué están yendo dos? Ah, siento que algo malo va a pasarle a Toco en el baño. No sé por qué. Entonces, por favor, espera aquí. No puedes ir a ningún lado. Debes absolutamente esperar. Entiendo. Ya que es absoluta... Prometa... Prometa de leñique. Con... Ninguna confianza en mí. Debería estar bien con esto. Sí, entonces ya. ¿Qué prometiste? No espíes, ¿de acuerdo? Si quisiera. Y además... Tantos tapados que... ¿Cómo va a espiar? Solo ve. Jeje. Entonces, solo espera un poco. Ta Toco esta tarta. Es lenta. Uhhh. No me digas que... Vive o muere. Dependiendo de si logging o entratado o... ¿Qué hago? ¿La llamo o la...? ¿Qué estás haciendo? Nada ¿Estás comiendo mi pollo? ¡Oh! Le llamé pura gorra ¡Ah! ¡Pero me tocó! ¡Por comerte mi pollo, perra! ¡Va a morir Toco! ¡Modelo, perra! ¡Toco! Toco, todavía no terminaste. ¿Y eso qué es pollo, Genial? ¿Sabe muy dulce? Eso es extraño. ¡Entra! ¡Oh! ¡Toco! ¿En serio? ¿Qué sucede tan de repente? Ichido, ¿qué pasa? Gracias a Dios. O sea, si la volví a llamar, a lo mejor si se mordí a la Toco. ¿Por qué? Toco. ¿Sí? La próxima vez que vayas al baño, voy a entrar contigo. ¿Qué es lo que pasa? ¡Me duele de una cachetada! ¡Ichido, tú pervertido! Sasaki, tu cara está roja. Pero, ¿qué sucedió? Nada en particular. Y el endo sempai, maldita perra, has dañado la cara hermosa de mi precioso bebé. Voy a dejar ese registro para tener un recuerdo de que toco vida con nosotros y que hago un curso de precioso día. Vale, parece que aquí no hay nada, mano. Quiero revisar esta ventana. Y ya sabía que algo me iba a empujar. No importa, acabamos de guardar. Todo está bien y tranquilos. Vale, ya eliminamos a la chica puente. ¿Qué chingados me falta por siempre? El misterio, chica puente, listo. Demonio del salón. De ciencias, listo. El espejo de otra dimensión, listo. Bueno, aunque a lo mejor debemos... Bueno, pero ya le quitamos el espejo, así que ya no existe. El perro zombie, listo. Pachuco, listo. Solo falta el chico pulgado y Chiquico. Y a Kane también falta. A Kane, ¿desde cuándo es un misterio de la escuela de este? Pero todavía no tengo todos los... Nota vacía, manajos de llaves, espejo, testamento, testamento. Solo tengo dos testamentos. Necesito un tercero. Y el maldito... Un ático de este... Esta puerta también se ve muy sospechosa. Y acabo de guardar, así que no importa. La vimos. ¿A dónde podría llevar esto? Aquí me voy a caer del techo, ¿verdad? Pues ya es que estamos aquí, ¿no? Vamos a hacer todas las martes que podamos encontrar. Bien, tú no tienes que conseguir hacerlo, listo. ¿Eh? Tú no tienes que conseguir hacerlo. Ok, ya estoy totalmente perdida. Ya no sé ni qué hacer. Acá dice, responde, ¿por qué? Spooky no me va a dar las respuestas. No, perdí. ¿Quién te dijo que no? ¿Quién te dijo que no? Está cerrado. Spooky no va a examinar todo de nuevo. Spooky no va a examinar todo de nuevo. ¡Hijo de puta madre! Vale, vamos a ver el orden. Padre, madre, perdónen por ir primero. Vale, segundo. He crecido cansado de vivir en nuestro mundo. Voy a renacer para caminar una buena vida. Vale, este es el orden. Ahora que lo haga bien es otra cosa. Entonces, si ya terminamos con el Chico colgado, terminaremos nomás con Atsuko. Pero no tenemos ni idea de cómo llegamos a vencer a Atsuko. No, Chukiko. Atsuko ya la vencimos. ¿Dónde estaba el güey? Cabrón. ¿Dónde estás? Está la pelota. Ah, este es el pismo. Ah, y aquí estás Hola Chico colgado Muy bien Padre madre, perdóneme por irme a tener Padre madre, perdóneme por irme a tener Y que he sido cansado de vivir en este mundo Voy a renacer para caminar una buena vida en la próxima Uy, sí, chico colgado fue sellado La verdad para vencerlos no es tan complicada Pero para encontrar la forma de cómo vencerlos Es la parte que frega bastante Las tres hojas del testamento desaparecieron como arena ¡Excelente! ¿Y ahora qué? O sea, ya... Ya me quita todo, nomás me falta la... Tsukiko ¿Dónde está Toko? Endo, Senpai Toko está en... ¿Estás aquí? ¿Estás bien? Toko no acaba de irse contigo hace un momento ¡Oh! ¡Oh! Además quiero saber cómo pegados... Eh... En cuanto esto aquí quedó un tono de misterio Esto está de acción de que hubo en mi situación Que si hay un excedente de Tokiko ocurrera Hubo bastante excedente que me hizo algo desde ese techo El canto del techo fue lo que hablamos Y ahí se va a pasar un tono de menos en el techo Así que antes de no ver todo lo que yo no sé Que no hay... Voy a detenerse de la cual podía decirte Eh... De ese nada sucesivamente si no hay ese techo Eh... No me sirve esto, hijo mío Ha de estar en el techo Toko, entonces ¡Tokó! Toko, ¿qué demonios haces aquí? ¡Ah! ¡Vichida! ¿Tú eres el verdadero? Te pregunto si no hubiera ido a buscarla directamente A lo mejor tendría así como tiempo Y si no voy por ella a lo mejor se mata ¡Soy un impostor! No, vamos a decirse de verdad Gracias serios Hasta ahora un paseo de Ichiro Estaba a punto de llevarme el techo Pensé que algo era extraño Y desesperadamente traté de resistir Entonces vino el Ichiro real No estás herida, ¿cierto? No, estoy bien Oh, es cierto, Ichiro ¿Qué onda es difícil? La puerta delanteada abre ahora Ahora podemos volver ¿En serio? Sí, definitivamente abrió cuando investigue a César un hack Pero... ¿Qué? Si no tardé mucho en ir de la biblioteca hasta el chico colgado ¿Cuándo siquiera tú? Jejeje No solo estar esperando todo el tiempo, ¿sabes? Así que... Vámonos a casa ahora Bueno... Vámonos a casa Conozco un atajo, tojo Ah, no Bueno, podemos decirle a Senpai ¿Senpai? Así que pueden volver ahora Esos son geniales aquí Pero yo todavía tengo cosas que hacer Así que permaneceré aquí No, no podemos Vámonos No creo que me vayan a dejar ir muy a gusto Pero... Muy bien Espera Tú eres... Ichiro, espera ¿Quién es esa? ¿Ichiro, la conoces? Por favor, no vuelvas a casa todavía ¿Ah? ¿Esta persona? ¿Qué está diciendo? Ichiro, volvamos a casa de una vez Volver a casa con Toko Confiar en... Supongo que... No sé ¿Me da un final? ¿Cuántos finales tenía Ichiro Modesty? Un momento En vez Supongo que puede ser que sea esto lo de los finales Porque parece que tiene dos Bueno, si me está pidiendo este tipo Supongo Conociendo los juegos estos de Misterio Es de que tienes que a fuerzas resolver Todos los que te pongan Como si no va a ser final malo O algo así Entonces, pues Vámonos y resolvernos uno Debería ser eso un final malo Así que volver a casa con Toko Lo siento Yo ya estoy volviendo a casa Vámonos, Toko Toko murió Justo en frente a mis ojos A Toko que debería haber estado junto Detrás mío desaparecido A pesar de que eso no pudo haber pasado A pesar de que la sensación de la mano de Toko Lo agarrara en la mía Todavía permanecía No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 O sea, al final malo es de que Toko muere O sea, al final malo es de que Toko muere Y le untan jalea de fresa por todo el brazo Es hermoso Es hermoso Es hermoso Es el poder sonido Es hermoso Es el poder sonido No 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 Que tan apartado estoy Vale, supongo que tengo que ir arriba a encontrarme con la Toko que padece ser falsa Voy a haber puesto un impostor Y si le pongo un impostor ¿Va a correr y tirarse o qué? A ver, ya nos seguimos toda esta conversación A lo importante Bueno, sabemos que Endol Senpai tiene cosas que hacer Así que ni me acuerdo así ¡Espida! ¿Qué mujer? ¿Quién es esa? Muy bien Y yo volvamos a casa ¿Confiar en? ¿Interrogación? Cortés ¿Ichida? Lo siento Toko Voy a confiar en esto en presento Eso es terri... Qué terrible ¿Ichido? Qué terrible de ti Qué terrible, qué terrible, qué terrible, qué terrible Tierra, 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 tierra Ah, ajá, era una de esas sombras ¿Qué? ¿Ichido? Esta es la llave al techo, tómala Creo que se equivocaban de imagen Creo que esa debería ser la imagen de la chica de arriba Y salva esa persona Por favor, espera ¿Por qué me estás ayudando? Tú Te le pareces Tu nombre Tu cara Incluso tu voz Ah, Senpai Yo también voy a ir ahora No me digas que Ichido es de la historia O sea ¿Ya vamos a acabar? Sí, tengo miedo Quiero guardarte miedo Porque no me aseguro que voy a morir ¡Endo, Senpai! Ven a mi lado y ayúdame ¿Qué pasa? Tu cara cambia de color ¿Estás yendo al techo? También pareces estar enfrentando algo bastante serio Pero Has llegado hasta aquí Ve y da lo mejor ¡Ah! No me dejan guardar Muy bien Nada chingada todo Bueno, no importa ¡No! ¡No vengas! ¿Es ese Es el punto del techo? ¡Ichido! Toco Tu monstruo No te acerques más ¡Ichido! Y Estoy llorando sangre Prepararse a uno mismo ¿Uno mismo para qué? Cubir Cubir por toco ¡No sé! Cubir por toco ¡Ichido! Si quieres matar Entonces mata a mi ¡Con el cedido! ¡Ichido! ¡Detente ya! Ya sabía que era un fantasma Y O sea Si Hubiera puesto Prepararse o algo así Si me hubiera matado Por favor Ya detente Yo Yo te diré todo ¿Qué sucedió ese día? ¿Y por qué ya me hacen payas de hecho? Ah Ya sabía que era la chica Que le dio el pado Y Si todo este tiempo Estuvo el fantasma Del senpai ahí ¿Por qué no le explicaste las cosas Para que ella se fuese Muy tranquilo? Tenía que ir yo Fuerzas al techo Que me mataran A mí Siempre Siempre Me ha gustado senpai Ese día A fin de confesarme a senpai Lo llamé al techo Donde nadie nunca vino La puerta del techo estaba cerrada Así que me metí en la sala de profesores Y robé la llave del techo Senpai estaba todavía a la mitad de sus actividades de club Así que ansiosamente esperé por su club para terminar Y entonces En ese momento Esta cosa apareció El fantasma doliente que apitaba al techo Cuando vi al fantasma Estaba tan sorprendido Y con un ataque al corazón Morí Y entonces después Una tragedia sucedió Cuando senpai vino al lugar prometido Al techo Ese fantasma poseyó a senpai Senpai El techo está maldito La persona Que es poseída por el fantasma Se vuelve el siguiente fantasma Y entonces continuamente esperaría Por que el siguiente humano A poseer llegara Todo ese tiempo solo Durante varias décadas O incluso siglos Yo era la que debía ser poseída Pero yo Morí por un ataque al corazón Antes de eso Yo fui la que abrió la puerta del techo Y por todo eso Es todo mi culpa Quería ayudar a senpai Quería liberarlo de la medición del techo O balón Pero por alguna razón No podía acercarme al techo Pero ya que Ishiro selló Los siete misterios No había falta uno Tuve la oportunidad De ser un agujero En la Un agujero En el lugar sagrado De esta academia ¿Cuál es el agujero que tiene un capillo? Senpai Ahora serás capaz de irse Vayámonos Juntos Ah, qué bonito Es mi imaginación O el senpai Se parece a Ishiro Tsuki Ko Ishiro Senpai ¿Qué? ¿Soy un fantasma? Otra vez Afterlife Ichido 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 Tú eres el Ichido real Tú eres el verdadero real Ichido Sí Está bien ahora Ya está bien ahora ¿Están esos dos en paz? Seguramente lo están Así que ahora está terminando ¿No es así? ¿Está todo realmente terminado? Sí Todo ha sido resuelto cuidadosamente Un final feliz Y así Y así No llores más Sí Eso es cierto Esta historia realmente terminó Con un final feliz Desde hecho Fues liberado de la maldición Y no hubo más altos suicidas Desde allí Tampoco he ido a hablar Sobre los tan Comodados Siete misterios más Llevé mis pies Hacia el salón De endos Estás aquí Así que realmente Vas a unirte a la sociedad De investigación De cultismo Por mí ¿Ah? ¿Es igualito? ¿No manches? ¿La reencarnación? ¿O qué? Sí Ya que lo prometí Esa vez Eres muy honesto Y considera Concienzuso Concienzudo Joder No es así Y también Tengo que reconocer Tu mayor experiencia En Kokudisa ¿Por qué no tratamos juntos Kokudisa La próxima vez? Eso sería genial Sin duda alguna Pero es que usted No aprende ¿Verdad señorito? Pero por favor Por lo menos Solo abstente De convocar Los siete misterios Jajaja Bien Reconocido Endo Senpai Es generalmente Una persona exce Pero finalmente Fui capaz de Conseguir Un compañero De Kokudisani Lo que era mi sueño Por mayor tiempo Mi vida Está definitivamente Yendo todavía Pensando en eso Mientras que En un humor Festivo Fui agarrado En mi camino De vuelta al salón Por poco Ichido Toko ¿Qué sucede? Ichido El techo Vamos al techo Y le va a dar Un pago cardíaco A la Toko ¿Para qué? Quiere intentar Salto Bungie Escucha Yo solo quiero ir Ven Oh Dios mío Se está repitiendo La historia Luego de ese incidente Fuimos libres De entrar a la sala Del techo Y estaba Agradeciendo Con estudiantes Que se reunían Allí Con ojos curiosos Se volvió Particularmente Popular Entre amantes Y el acto De confesar Al amor En el techo Aumentó Un poco Mucho En la academia Yasuo Kami Le va a ir A confesar Su amor Joder Esto puede ser También gracias A esos dos A Ichido Y Tsukiko No importa Cuánto Cuando lo mires Ya visto Desde él Este techo Es súper No es solo Porque no suele Subir a lugares Altos Muy a menudo Por lo que parece Bastante curiosidad Bastante curiosa Joder Caray Oye Ichido Mira esto Tu Tú ¿Cuándo de qué Tomaste una foto Como esta? Porque soy una genia Fotografa Algo como esto Es realmente fácil Realmente ahora Pareces estar haciendo Bastante bien Último Oye ¿Sabes estos dos? ¿Podrían estar viviendo Felizmente en el cielo Ahora? Seguramente Deben estar Oye Ichido Yo también Estaría bien Ir junto Con la tendencia Que es Sin embargo De nuevo Sabes A mi Ichido A mi Un paro cardeaco Ichido Me Me gustas más que nada En todo el mundo Pero sonre Tan siquiera Un poco Hijo ¿Ishido? Eh ya Ah Se A mi también No me disgusta Toko No ¿No disgusta? No A mi Tal vez también Me podría asustar Tal vez No Me gusta Me gusta Si En serio Tu idiota Y esto es como Alguien que no sabe Expresar sus emociones Intenta corresponder A una confesión No Las cortinas Ahora se cierran En mi historia De los extraños Siete misterios Que experimenté Al final de la primavera Luego Juntos con los rayos Del sol Del comienzo Del verano Se ve como si Una diferente Dulce experiencia Se da Traída A mi La La academia Maldita de antes Ya no existe Aquí Esta academia Está ahora Rehusante De esperanza No 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 ¿Quién sabe Qué cosa Es Es El Canji De Animo ¿Quién sabe Bonito Ishiro Termino Con Novia Oh Carabanieta Del amor Ah Ya todo Tiene Sentido Pero yo creo que la foto que tomó esta tocó O habría sido esa la foto que tomó tú Vale Entonces yo supongo que voy a poner una votación Ah Esa es la foto que tomó tú Lo más seguro Ay Ay Que Que Bonito No Ay ¿Qué fue eso? Ah Un conejo No importa Vale O tal vez es esta la foto Porque tiene fecha Completo Cuatro partidas Y como diez mil vueltas en la escuela Y bueno amigos Hasta aquí ya terminó Voyichi 2 Modest Y vaya yo pensé que me iba a tardar Un poquito más Y si volqué el mundo rojo Acabo sin darme cuenta Bueno Si me había dado cuenta un poco Estábamos avanzando relativamente un poco rápido El antes del capítulo Entonces esperemos Acabado Y bueno pues Nada por mi Si les gusto pueden darle like y suscribirse Y si quieren pueden dejar su opinión en la caja de comentarios Eh Supongo que voy a ver una votación como la última vez Como lo hice en el mundo rojo Como usando las tarjetitas esas de YouTube Que aparecen en las esquinas Y voy a poner El último juego Que quedó De la anterior votación Que era Uniazobi Creo que era ese Y voy a escoger Dos más Dos jueguitos más No sé cuáles Ya veré cuáles son Van a estar ahí arriba Lo más seguro Y Pues no sé si alguien vaya siquiera a votar Entonces voy a tener ahí preparada Un Un de Timarín Para En caso de En fin Pues Nada Pues muchas gracias por haberme acompañado Nos veríamos en otro juego Y nos veríamos en otro juego Y nos veríamos en otro juego